En un recorrido de casa a casa, funcionarios estuvieron visitando y dialogando con las familias del sector de la Comuna 7, recordándole a las mujeres que no están solas en este confinamiento y que hay opciones de ayuda disponible las 24 horas del día cuando se sientan agredidas. Venimos haciendo oferta institucional de las diferentes dependencias de la administración, como lo es el centro de convivencia con sus ofertas de la comisaría de familia, la inspección de policía, la ludoteca y la biblioteca ofreciendo esos servicios. También están representantes de la Secretaría de Salud, tomando datos, lo que la comunidad necesite, alguna diligencia por servicios de salud, más que todo, se toman los datos con números telefóricos y después se les llega la respuesta a estos ciudadanos de este barrio. También está la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, con su programa del adulto mayor, está el CRAP, el Centro Regional de Atención a Víctimas, gran cantidad de personas de este barrio han sido víctimas de la violencia en Colombia y ellos recepcionan su queja. Con estas estrategias se busca fortalecer los sistemas de emergencia y denuncias en donde el objetivo son las mujeres. Me parece excelente porque hay muchas personas, por ejemplo, que no tienen los medios en este momento por la pandemia, de acercarse a las oficinas. Me parece muy bueno porque vea los hechos que se han presentado, sobre todo con las mujeres, y me parece bueno porque realmente es muy pocas las veces que se hacen eso y veo que ahorita sí lo están tomando como muy en serio y la comunidad también lo está tomando muy en serio. Está bien porque de todas maneras nosotros seres humanos tenemos un derecho de que somos capaces de sacar a sus hijas delante, somos capaces de ser todo por nuestros hijos. Entonces uno como llevándolo bien pues ninguna mujer merece eso, ninguna mujer merece que pronto tenga una vida física, psicológica, que uno siempre va a llevar eso siempre en nuestra mente y de pronto nuestra ira se la atendimos a nuestros hijos. Para prevenir algún tipo de violencia se habló con la comunidad del asentamiento humano 9 de agosto sobre los peligros que puedan enfrentar si no denuncian a tiempo casos de violencia intrafamiliar.